Activan carrobomba en unidad militar de Tame, Arauca. Fuentes del lugar le confirmaron al tiempo que sobre las cinco de la tarde de este viernes fue activado un carrobomba en inmediaciones de la base militar Naranjitos en Tame. En este punto estaba ubicado un puesto de control, más exactamente en la vía que da acceso de entrada y salida al municipio y que lleva a Casanare. Preliminarmente se indica que hay entre cinco y seis militares heridos y dos personas muertas que serían los ocupantes del vehículo. Al parecer, el carrobomba se activó antes de tiempo, por lo que murieron sus ocupantes. Esta es la hipótesis, señaló al tiempo una fuente de las fuerzas militares. De hecho, advirtió que la acción terrorista la pudo haber perpetrado la guerrilla del ELN por ser zona de injerencia, aunque según la fuente no se descarta que la acción terrorista la hubiera perpetrado las disidencias. Todos estos grupos en acercamientos en la llamada Paz Total. Si quiere conocer más, visite eltiempo.com www.paz Total.com